Una varilla conductora desliza sin rozamiento Una varilla conductora desliza sin rozamiento a una velocidad de 0,2 m por segundo sobre unos raíles también conductores separados 2 cm Tal como indica la figura, menos mal Te ponen un dibujito así Te ponen una no sé qué, las varillas, patatín, esta es la varilla Y te pone Que esto está moviendo para afuera Dice... El sistema se encuentra en el seno de un campo magnético constante de 5 militeslas Perpendicular y entrante al plano Para dentro No son besitos, es el campo Sabiendo que la resistencia del sistema es de 4 ohmios Dice... Determine el flujo magnético en función del tiempo a través del circuito formado bla bla y el valor de la fuerza de la automotriz Muy bien Yo no me acuerdo como era esto, vamos a ver El flujo era... Yo el que vea el video tiene que tener una confianza No me acuerdo, entonces dice que no se acuerda Ese era el flujo, ¿no? Yo no ¿Y qué hacíamos con el flujo? La superficie se dividía en dos, ¿no? Una cosa es los dos centímetros estos Que es esto Vale, entonces partí esto en dos caches Esto es constante, esto es la longitud El ángulo es cero, así que el ángulo no lo pongo Y era L por X, ¿no? Dijimos Y ahora como lo que variaba era X, que era la distancia esta Tenemos que hacer Espera, me piden Dice el flujo magnético en función del tiempo ¿Cómo hago el flujo en función del tiempo? Pues dijimos que esto era Velocidad igual a X partido T Así que X es V por T Y me queda que el flujo es N por B por L por V por T N los C, B los C, L los C, V los C N es 1, B es 0,005, lo voy a poner Por L que es 0,02 Por V que es 0,2 Y ya tengo esto en función del tiempo Y da 0,2 Weber Me pican los Weber Y luego me pide La fuerza electromotriz Que la fuerza electromotriz Es derivada de esa con respecto al tiempo Pues ya está Entonces la fuerza, bueno, menos, perdón Sería 1 por Por L Por L Que te lo tienes que inventar tú No, lo que presenta en el teatro Ah, hombre, que te lo voy a poner Son Hace esta cuenta Una de las cosas más tontas que he hecho en mi vida Te lo juro Que la he hecho Otra vez esta cuenta Tiene que haber gente para dos Dice La intensidad y el sentido de la corriente eléctrica inducida Atención al nivelazo La resistencia con 3 4 Vamos a ver ¿Qué sentido tiene? Pues eso va para adentro Y yo muevo para acá Hago que entren más Para que salgan Mira que hay para acá, ¿no? Mira Ya está A ver Y ese no te iría yo toda la mañana